¡Estamos grabando! ¿Qué tipo de foco que tiene esta mierda? Saluda. ¿Quién se viene a beber agua? Vamos con agua. ¿Qué es vosotros? Hola. Esto no empieza, ¿eh? ¿Estás grabando? Sí, tío. ¿Qué estás grabando? ¡Eh, tío! ¡Qué guay! Sí, 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 qué malo soy. Estoy grabando. Es que uno va cuando grabas. ¡Qué puta mierda! La cámara tiene dos años. ¿Y qué? La mía también tiene dos años y tiene zoom cuando grabas. ¿Y se puede parar? ¿Y es de marca el chino? ¿Y es de marca el chino? ¿Y estas codas, no? Sí. Mira, mira el partido. Mira, lo único que tienes que grabar viene el vídeo. ¿Qué si no? Mierda, esto graba sonido. Vaya por Dios. ¿Grabas sonido? Sí. Se van a oír nuestros comentarios. Cuando lo escuches ya. Qué puta madre ahí. Ah. Ah, mira, mira. Que haga la padre. Podría marcar los dos goles. Un momento, ¿qué hace pico jugando? ¿Pero qué haces jugando? Es que faltaba uno. Ah, vale. Pues, hala. Puta madre. Se va súper raro el niño. Mira cómo se va. Se va de todo el mundo. No se ve cómo. Esos dos, ¿eh? Lo hacen todo. Mira, mira, un galón. Mira, pum. De ahí no pasa. Es que no pasa de ahí, tío. El gordo está ahí en medio. Sus lorzas lo tapan ahí. Eso se va a escuchar, ¿eh? Todo con cariño. Todo con cariño, ¿eh? Con todo cariño en el mundo. Y sin ofender. Sobre todo sin ofender. Saluda al video. Estamos aquí poniendo a parir a todo el mundo. Lo peor es que se oye. Es que se va a oír luego en el ordenador. Eso es para YouTube. Para YouTube todo. Para YouTube no, tío. Demasiado patético. Para YouTube es un video cutre, tío. No videos más cutres aún. Para que lo vean en soccer ahí. Pongamos en YouTube y después en la página del soccer. Lo mejor, ya está. ¿Eso que suena cada hora o qué? Sí, que es una casa que se incendia cada hora aquí al lado. No, esa es la filena. En mi instituto también es así. En mi instituto es una campana. Y la tenemos a la de clase. Lo peor de todo es que salimos de clase nosotros dos. Y después una guitarra. Una guitarra ahí. ¿Estás grabando? Un rojo. ¿Qué color es el vuestro? De seta marítima. El nuestro es campana. Ya, se acabó. Y su puta madre vinagre. Por lo menos no le ponen al chiqui chiqui. ¿Qué, tío? El viernes. Oye, si fue el viernes anterior de Eurovisión. Sí. Para salir al patio y puse uno el chiqui chiqui. Todo el rato. Qué deprimente. O sea, cambio de clase. No aguantaba yo, eh. ¿Dónde hay que quedar 17, eh, tío? Es que es pura vergüenza. ¡Manalo! ¡No te queda batería! ¡Batería! No hay batería. No hay batería. Pero bueno, seguimos grabando lo que podemos. Cuando se acabe. Cuando se acabe, pues que le den. Y que le ponen a su padre. El del pelirrojo y el negro se lo hacen todo ya, nano. Es que los demás no hacen nada, ¿no? Yo creo que están de adorno. ¡Mira, mira, Manuela! ¡Mira, mira, mira! Ahí va a ser, ya. Ahí va a ser el... Mira, mira. Ahí está el negro. ¿Dónde está el pelirrojo? El pelirrojo desaparecido. Ah, no. Ahí está el pelirrojo. Ahí está el de verde. Si hubiese escogido el pelirrojo, ya hubiese marcado. Y el de verde también hace algo de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Negros, pelirrojo, cuando le cae. ¡Pum! ¡Abierto! ¡De dos! Negros, pelirrojo, gordo. ¿Y el gordo qué es el gordo? Ya, me da igual. Me da suda. ¿Cuánto tiempo llevan? No sé. No, pero, eh. Que quede constancia de que todos lo decimos desde el cariño mutuo y sin ofender, ¿eh? Eso es lo que no somos, ¿no? ¿Qué? Eso es lo que vos. Eso es lo que no somos. Yo qué sé. Bueno, yo creo que sí que sabe quién soy yo. Hombre, yo. Vamos al mismo colegio. A mí no. A tú, tú, tú. Quedas en el anonimato, ¿eh? Este hombre que he hablado anteriormente queda en el anonimato. No se llama Daniel Martínez Reino. No, no se llama. No, no tiene nombre. Ahí está, pelirrojo. ¿Manolo? ¿Manolo? No la cagues, por Dios, que te estoy grabando. Vale, verde. Hombre porno. Hombre verde. Verde, pelirrojo. 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 ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas? Uy, casi el acierto, ¿eh? Casi, casi. Casi, si no llega a aparecer por el medio, lo aciertas. La cierta. Yo creo que si lo miras bien, si paras a uno de los dos. Sí, soy mejor y soy el a lo mejor. Mira, mira, mira. Azul por aquí al lado. Vale, esta es una jugada, joder. Una jugada cercana. Ahí, se mete el pie. Ahí va. Mira, mira, Manolo. Uy, al suelo. Y azul no va cuando está grabando vídeo, que bien. ¿No va? No, tío. El negro en medio de la cama. ¿De lujo, no? ¿Skodak? Sí, tío, Skodak es de lujo. Es de las mejores que hay. ¿La mejor del mercado en 1999? No, yo creo que en el año cero, creo que esto era lo mejor que había. Ahí la bola. El suelo ese. Hay un muerto. Azul. ¿Cuánto lleva el marido? No, no, cabrón. Sí, lo menos cinco minutos, eh. Tío, tío. Joder, nano, no me da tiempo a grabar toda la bola, tío. O sea, yo iba a caer aquí. Pico, saluda a la cámara. Saludadlo, saluda. Mira, aquí sí que está pie de campo. Ahora, mira, mira. Ahora se va. ¿Negro? Negro, pelirrojo. Uy, mira. No está pa' temprano. Uy. Es muy monótono esto al final, eh. Ja, ja, ja. Si pones todos en medio de la cámara, vale, ya está. ¡Ya, ya, tiempo! ¡Ya, tiempo! ¡Tiempo! Pues si pasarás una ya... Me darías de mejor. Para no los acercar. ¡Ya!